Muy buenas noches, continuamos con este tema y es que más tarde el presidente de la República, Alejandro Maldonado, llamó a la unidad a los candidatos a la presidencia, Sandra Torres y Jimmy Morales. El encuentro nacional de empresarios que tuvo como lema, con un estado bien hecho, creamos un estado de derecho, contó también con la participación del presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, y los dos candidatos presidenciales que disputarán el cargo ejecutivo el próximo 25 de octubre. El dignatario se refirió a la coyuntura política que atraviesa el país y la confianza que debe de devolver la administración pública a la ciudadanía. Estamos en pleno cambio de factores de movilidad político-social. El proceso inició en una etapa de reclamo del que quizá pueda definirse su inicio, pero es muy difícil predecir su final, si es que acaso se creyera que esa vocación de protesta con modelos descompuestos pudiera terminar algún día. La candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, enfatizó su propuesta de gobierno en el equilibrio social que debe de existir entre el estado guatemalteco y la cúpula empresarial. Necesitamos un equilibrio entre lo social y lo productivo. Entre el estado y el mercado, Mario Leal para mí representa el puente que he tendido al sector privado. Representa el equilibrio entre lo social y lo productivo. El tema fundamental de mi propuesta política y plan de gobierno es una política económica con dimensión social y una política social con enfoque productivo. El candidato presidencial Jimmy Morales enfatizó su propuesta de gobierno en la importancia de la educación, salud pública, corrupción, economía, seguridad y migración hacia otras naciones. Nuestras propuestas han sido sencillas, pero son correctas. Queremos pelear contra esa inseguridad que está matando a los guatemaltecos y está también poniendo en riesgo la propiedad y la libertad de las personas. Hemos hablado de la necesidad de mitigar y Dios mediante hacer desaparecer la conflictividad social. Ya no podemos seguir hablando de esas cosas que nos han dividido. Por el contrario, tenemos que hablar y martillar aquellas cosas que nos unen. Tenemos que fortalecer... Tenemos que fortalecer a la empresa, porque eso va a generar empleo, eso va a generar orden, eso va a generar posibilidades en el país, Eso va a proponer una opción para que nuestros hermanos ya no se nos sigan yendo a otros lados. Representa un esfuerzo que definitivamente no lo puede hacer ni siquiera un solo equipo. Todo esto lo tiene que hacer un país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!